Bueno señores, estoy en la zona más obstaculizada del corazón de Aguilares. Aquí te ponen desde conos, barriles con arena y un montón de recipientes para evitar el parqueo a los automovilistas. Señores, aquí estoy en una de las partes más importantes de la ciudad de Aguilares. Hacia allá es la ruta de salida que tiene la 117 hacia San Salvador. Vea, esta es una de las zonas principales y comerciales de esta ciudad. Y con esto te invito a que consumas lo nuestro, que consumas lo local. Señores, un saludo a todas las personas que nos ven a través de estos medios digitales. Hasta donde se encuentran, somos Aguilares Channel para San Salvador, Norte Aguilares, El Paisnal y Guasapa. Pues puedes ver ahí, están un montón de conos, señores, ahí por este parque. Esperemos que le den una mejora hoy en el futuro para poder hacerlo bastante familiar. Porque hoy por hoy está un poco deteriorado y un poco descuidado. Ahí están las patrullas ya trabajando para dar el orden público acá en la ciudad de Aguilares. Y hacia allá, la famosa calle sin ley. Señores, somos Aguilares Channel para San Salvador, Norte. Un saludo a los hermanos lejanos. Estamos acá transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Aguilares. Un saludo a todos los que nos ven. Y hoy en verano, señores, no olviden revisar su vehículo. Saludes.